¡Año tras año! ¡Ecuatorianos por el mundo festejando! ¡Tradiciones lindas de Neco! ¡Uyayay! ¡Vamos a tomar la plaza! ¡Uyayay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Cobuneros, comuneros! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Una y otra vez! ¡Hey, hey, hey! ¡Una y otra vez! ¡Candolines y guitarras! ¡Uyayay! ¡Vuentes y vital annistas! ¡Uyayay! ¡Aquí negenga lindo! ¡Wamos! ¡Uyayay! ¡Y que lloren las guitarras! ¡Uyayay! ¡Aquí negenga lindo! ¡Wamos! ¡Uyayay! ¡Y que lloren las guitarras! ¡Uyayay! Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Quita, 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 quita Madolita, madolita, madolita A finalito, a finalito, a finalito Haga bailar, haga bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está, ya está, Rafael! ¡Eso! ¡Te parecen a tu abuelo! ¡Suscríbete! 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 En una piscina cuando baila quiere que el mundo se vea A la que un punk punk girl con salma Yo creo que como ella no melea Yo creo que un punk punk girl Tiene arena, vine, mete la pista, ponteamos lo que sea Eso, bailando, bailando Bailando, eso Eso, eso, sin empujones, eso, sin empujarse Ahí estamos Eso Cuando la olla esté en el piso Ahí se puede Espacio, despacio, 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 sin lastimarse Espacio, niños, despacio, sin lastimarse Eso Logística La otra olla, la otra olla para los adultos La otra olla, logística, por favor Eso Cuidado Cuando yo te diga para, para, cuidado Nos vas a pegar acá a nosotros Cuidado Eso Te vas a endeudar si me haces algo a mí Eso, dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Cuidado Para, 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 para Cuidado, cuidado No, no Eso Dale, dale Dale duro Cuidado, cuidado Eso, dale duro Dale duro Como que fuera tu esposo Como que fuera tu marido Dale duro Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, para, para Marzo Para, para Cuidado Esa, vejuzko Eso, vecina Eso Dunne, dunne, dunne No le voy a decir como que fuera el doctor porque Está el doctor presente No, no, cuidado vecina, cuidado Eso, vele, vele, vele vecina Está contenta la vecina porque tiene un palo en la mano Cuidado vecina, cuidado vecina Por favor, eso Eso Como que fuera Chimbo, como que fuera Chimbo Eso, eso Ahí está Laurita desfilando Por última ocasión a su público Ailín Primera La reina, ahí está Ailín Tenemos también La presentación de la señorita Vistac La señorita Milena Boscoso Ahí está Milena Ahí está Saludando a su público Ahí está Saluda a su público Milena Tenemos también A la virreina La señorita Ashley Delgado Macías Ahí está, saluda a su público La virreina A continuación También Ya se encuentran con nosotros Las niñas bonitas Tenemos A la señorita Zuni Macías Y Ainhoa Chimbo Ahí están las dos niñas En esta ocasión Han sido dos Ahí también nos deleitan con su presencia Poco a poco Y hoy estamos llegando a esto Para que ustedes Se deleiten con estas lindas niñas La reina Ailín Y su corte Toda su corte de honor Ya, con ánimo Con ganas Muy bien Ahí está haciéndole la imposición de la cinta Muy bien Que la consagra a Ailín Como reina De la Ciudadela Democrática Sur Y ahí está también Entregándole un ramo floral Y un hermoso regalo Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Muy bien Muy bien Ahí están Esas reina Aplausos para las reinas Muy lindas Ailín Reina de la Ciudadela Asli Virreina Valentina Criolla bonita Dominica Señorita simpatía Milena Señorita amistad Ailín 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 Niña bonita Y Zuri Niña bonita Muy lindas Bien Ya está ¡Gracias! Ya, ya, ya Como te vienes frente a Porque solo no parezcas Tus ojeras maquilladas Son azules como el alma Y jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si una sella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia hecha de celos caer Y que iba a durar Y que iba a la reina Aquí de la Romántica Sur Yo te ruego que la quieras Y la sientes como es ¡Vamos! ¡Vamos! Una lluvia hecha de celos caer Un aplauso aquí para el licenciado Luis Sánchez Siempre aquí apoyándonos aquí A los artistas aquí en Durango Yo te ruego que la quieras Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia hecha de celos ¡Viva Durango! ¡Viva Durango!